En una acción humanitaria llevó el ingeniero Javier Reyes Romero en el distrito de Grocio Prado, donde la beneficiada fue la señora Marilyn Apolaya Cubillas, madre de cinco niños y la misma que será beneficiada con la construcción de una mini vivienda. Esto ha sido gracias a la intervención de los vecinos, ya que la señora Marilyn vivía en Interperie junto a sus cinco hijos en compañía de su esposo. Esta ayuda humanitaria por fin se hizo realidad gracias a la gran labor social que realiza un vecino del lugar. Por su parte, la señora se encuentra muy agradecida por el apoyo recibido del ingeniero. Me siento muy agradecida, muy emocionada por el señor Javier Reyes, pues ya me voy a... Me prometió darme una hojita de madera y ahora me prometió darme una casita de un jord de ladrillo, para que tenga más abrigo para mis hijos. ¿En qué cuesta el apoyo? En que me va a ser mi casita de ladrillo. ¿En cuántos bolsos de cemento? Cuarenta bolsos de cemento. Sí. Ya, pero usted más antes vivía en el... estamos viviendo en el móvil que está ahí. Sí. ¿Y ahora un poco ya va a cambiar su vida? Ya va a cambiar, ya. ¿Cuántos suñitos tiene, señora? Cinco. Sí, un poquito. Sí. ¿Usted esperaba este apoyo de darle esta pequeña vivienda? No, no esperaba. Es un sueño entonces que... Sí. ¿Ni lo pensaba? No, ni lo pensaba, ni una casita de ladrillo. Para vivir más cómoda con su bebé. Sí. ¿Usted nos comentó que el señor Javier Reyes va a ser candidato para lo que es la candidatura de Rochiclado? Sí, al fondo. ¿Entonces tampoco tienen alumbrado? Sí, sí, ya llegamos acá. No, no tenemos. Listo, provecho. Se olvidamos, claro, acá en este barrio. En esta oportunidad, gracias, también está trabajando conjuntamente su esposo en el apoyo de la construcción de su casa. Sí, él también está apoyando ahí. Ya, conjuntamente con su familia, sus vecinos, están apoyando para un poco trabajar su vivienda. Sí, sí. ¿Y cómo siente su esposo ya? Mi esposo también se siente muy emocionado, que un momentito otro me iba a dar a dar a la casita de ladrillo. Nosotros no pensamos que no iban a dar a la casita de ladrillo. Entonces, así, trabajando con mucho esfuerzo para que se haga realidad su casa. Sí. Y se hace en beneficio de sus menores hijos. Y también me siento muy agradecida porque Javier Reyes me va a apoyar para mandar a la colegio a mis hijos. ¡Porto! ¡Toma tu foto! A todos mis hijos me va a apoyar para mandar a la colegio. No solamente le va a construir la casa, ahora le está dando la educación a sus menores hijos. Sí, sí. Es algo muy importante, que lo hable, la borde, a pesar que no es hasta el momento autoridad, pero está haciendo algo muy amigable. ¿Cuál sería su palabra de agradecimiento? Yo quiero que él me reventa mi globo. Ah, que me siento muy agradecida por habernos apoyado, déjame ver el colegio en los casos ladrillos, por haberme iniciado como en el colegio. Me siento muy agradecida. El colegio social conllevó apoyar desinteresadamente a la familia con la construcción de una minivivienda y que los pequeños puedan vivir en buenas condiciones, al lado de sus seres más queridos, refirió el ingeniero Javier. Por acá, por la otra parte, por acá, por Liguria. Entonces, de una u otra manera, ahora he llegado a esta familia que está demasiado humilde, tiene cinco niños, que de verdad me han nacido de corazón hacerle su casita de concreto. No solamente la casita, vemos que también la madre le ha agradecido por el apoyo que le va a dar, la educación a sus menores hijos. Así es, así es, ¿no? Sí, así es. ¿Usted viene caminando por todos los distritos de José Obrado y prestándole la ayuda que ellos necesitan? Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.